Termina la visita a la cripta que realizó el presidente guiado por el comandante Gallero que está a cargo del Museo Naval. Sale Ricardo Lagos, saluda a la gente y termina la visita tradicional. Vamos a ver finalmente la última parte de la ceremonia que es el paso de las fuerzas de presentación. El presidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar para dar inicio al desfile militar en honor de las glorias navales. Viene la petición de permiso, entre comillas en este minuto, del jefe de las fuerzas para iniciar el desfile. Primero va a ser un regimiento de la escuela naval Arturo Prat, seguido de delegaciones de las escuelas matrices, oficiales de ejército de la Fuerza Aérea y de Carabineros. Luego vienen las unidades de formación, propiamente tal, y cierra el desfile del regimiento Academia Politécnica del Arma, la Academia Politécnica Naval. Al final del desfile, mientras se acerca el jefe de las fuerzas, el presidente de la República se va a retirar de esta plaza Sotomayor, acompañado seguramente por la ministra de la República y la Ciudad de la República, Es bastante más grande, más breve de lo que ha sido unos años, sonidos incluyentes a la misa de la edición. De gracias, un poco el chinazo de los grupos folclóricos de la quinta región, todos nuestros climas que han afectado a estas últimas horas, a todas las zonas centrales del país se ha pedido el permiso entonces se inicia en estos segundos a los zonas de su tradicional marcha los nivelungos inicia el desfile de homenaje a los héroes de Ipique la escuela naval Arturo Franco en la ciudad de Ipique la escuela autour de Ipique también más ¡Gracias! Señor Jefe de las Fuerzas de Presentación contra Almirante Don Sergio Robinson Prieto, seguido de Susana Mayor. Señor Jefe de las Fuerzas de Presentación contra Almirante Don Sergio Robinson Prieto, seguido de Susana Mayor. Señor Jefe de las Fuerzas de Presentación contra Almirante Don Sergio Robinson Prieto, seguido de Susana Mayor. El Capitán Manuel Ávados Prado. Y la Escuela de Carabineros, el General Carlos Ibarquez del Campo. La Escuela Naval Arturo Prado fue fundada por el Libertador Bernardo Figuín hace ya 185 años, el 4 de agosto de 1818, y tiene por mención formar a los futuros oficiales de la Armada de Chile, armada que pertenece a todos los chilenos. Cadetes navales, contemplar a Prado y seguir su ejemplo. Soy herederos de una tradición casi bicentenario de rectitud, moral y disciplina frente a los desafíos y la adversidad. Solo os cabe luchar por la victoria para Chile o la gloria para herencia de nuestro pueblo. El Peridirro, este uniforme naval, os compromete con solo una opción, vencer o morir. Ciertos cadetes navales, que visten el mismo uniforme que llegó Prado, son parques selectos de la juventud chileña. Jóvenes que tomaron voluntariamente la temprana decisión de servir a Chile desde las cubiertas de nuestro grupo. Desde las profundidades del océano en los modernos submarinos, desde la inmensidad de los cielos en las aeronaves de la aviación naval, desde el mar hacia la tierra, proyectando el poder naval a través de la invicta infantería de marinos. Ellos enfrentan el desafío del presente y del futuro de la aventura de los mares, y vestidos de un alto nivel de conocimientos científicos y tecnológicos. Pero por sobre todo, son jóvenes convencidos de su capacidad de liderazgo, deben ser lo adverso, donde sea, cuando sea y cualquiera sea la naturaleza de su oponente. Finaliza así el homenaje a los héroes de Iquique y Punta Gruesa del Regimiento de Presentación de la Escuela Naval Arturo Prado.